hola a todos hoy estamos aquí en el nuevo del pescado claro que si, como ya estamos jugando tumble y al parecer me equivoque, en realidad este no va a ser el otro que a ver no es el ultimo video ah, me salio uno replicado faltan tres para un aspecto epico mejor bueno aqui estamos con la mejor skin del mundo miren todo lo que tengo miren osea si Joel esta viendo este video acepta que tengo mas coronas y trofeos que tu por cierto por cierto se acabo lo del sorteo y como a ver nadie comento todo el pescado panda lo siento amigos es que no comentaron porque me entiendo pero bueno florflip por cierto por eso es que no hacia muchos videos porque estaba mejorando el tumble asi que asi que no se preocupen si soy pro ¿decia algo? no no decia nada por eso por eso es que este es el peor mapa del mundo que no se lo estomble se lo estomble ah se se mamon se se mamon no mames no tienen venido para acaso ya por fin despues de 999 años una pausa una pausa hasta la proxima partida porque yo no la voy a dar bueno pues seguimos estamos aqui en otra partida a ver que mapa nos toca a ver bros les tengo que mostrar tambien una foto que Joel encontro a un que no se como explicarles bros un esqueleto dorado no osea es real 100% real no fake amigos es 100% real yo no le creia a Joel pero ahorita quédense hasta el final para que vean cuando Joel del esqueleto dorado osea no se no entiendo como es que no entiendo osea no pues clasificamos una pausa bueno pues seguimos ahi esta un mister stumble invisible si lo estan viendo miren aqui esta aqui esta miren aqui esta mister stumble invisible con el pasito michael jackson que se va a caer de la plataforma yo quiero mi skin con mi skin faciala facialita a ver que mapa nos toca ahora a ver uy que mapa nos tocará no amigos ojalá y toque en la final un gran video esperemos no vamos a intentar hacer la propia ok no me salio que te toma ok ous ah 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 estoy segurisimo osea no clasifico 100% por cierto real, no crees que no clasifico oh amigos, de ultimo odio a la gente que se queda ahí a esperar les grabare un short cuando yo el venga bajando para ir al cole para que quieren el short, la verdad es que no, no se, solamente les voy a enseñar una pausa hasta que toque el mapa, toco el peor mapa del mundo y de la historia y sabia que me iba a quedar aqui amigo, amigo voy tercero, sos bueno si hay un tipo que me copia mi esquina pues sabes que no vas a tener los poderes del insano pescado sano, pescado insano me pego un lagazo, por eso no lo pude hacer no es excusa, es verdad, me pego un lagazo amigo no, re troll no amigo, el panda me preguntare porque ustedes no comentaron osea, que dificil estaba comentar el pescado panda para ganarse los 150 fichas de estumble osea, no tiene sentido me decepcionaron la verdad es que me decepcionaron amigos osea, solamente tenían que comentar el pescado panda aunque yo tambien creo que los decepcioné diciéndoles que me iba a ir al canal cuando no me fui es que bros, me equivoque, no lo sabia yo pensaba, pero gracias a dios no, no paso no amigos, esos tipos son re trolls porque se quedan ahí a esperar acaso es una técnica buena xd pero se fueron las dos especiales xd ayer iba a jugar el tumble con Joel le di sin querer a un boton que no era osea osea le di a un numero que no era no me recuerdo cual era pero amigos me metí a otra partida una persona muy pro yo creo bros no mames que miedo osea una partida que una persona que yo no conocía aquí de oro pero estaba sola para que verdad que hago eso tambien pensó osea tambien iba a jugar con un amigo y pensó que yo era su amigo y se confundió aquí de él y 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 an y Uy, se que yo mismo voy a... Me caí aquí, ¿eh? Eso ya no importa, chiquití. ¡Toma! A la final, por favor que toque Kungel Rol o Lost Temple. Esos son los mapas o Bobbash. Esos son los mapas que yo sé más jugar. Bueno, amigo. Pensé que yo le he editado en el Lost. ¿Por qué la avalanche? Bueno, no soy bueno en la avalanche también, pero... Me hubiera deseado que tocará mejor Kungel Rol. Ya he ganado dos veces seguidas en Kungel Rol. Por cierto, Joel, si estás viendo este video, ya no te voy a regalar más partidas. Bueno, ha llegado la hora de que les muestre el esqueleto, amigos. Miren. Amigos. No sé si le vean forma de esqueleto, pero... Bruce, es un esqueleto dorado. ¿Cómo Joel lo vio? ¿Cómo Chori Perro Joel lo vio? No sé. Por ahí está. Bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden que yo soy el pescado panda. Y bye, bye. No sé si le vean forma de esqueleto.